Hola a todos gente de YouTube y sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer una video reacción a un video que me han pedido hace poco, que es una canción. Y la canción se titula Servant of Evil o El Sirviente del Mal, FanDub Latino. No estoy seguro si esta es la versión de la que querían que hiciera una video reacción, pues cuando busqué El Sirviente del Mal, que es como me pidieron el video, pues encontré un sinfín de FanDubes, así que tomé la versión más popular, o sea la que tenía más reproducciones, al no saber exactamente cuál escoger, así que espero que sea la versión que ustedes querían ver. Sin más que agregar comencemos con la video reacción, recuerden el link al video original estará siempre en la descripción. Así que vamos allá. Ok, un libro. Vamos a buscarlo ahí. Ok. Y es de un buen ritmo. Un reino nacimos juntos bajo el cielo azul, las campanas se alegraron a vernos nacer, y nuestra familia fue lo que nos separó, el futuro de nosotros, la codicia dividió. Una reina. La voz está genial. Si no supiera que es un FanDub, pensaría que la versión original fue en español. Todavía no entiendo por qué se llama el sirviente del mal. No supongo que significa eso, porque dice que es el tirano. No sé qué significa eso, porque dice que es el tirano. Ok. La mató o no la mató. Mi mirinda te oye soplando mucho amor Tu sonrisa real volvió mi vida por fin brilló Ok, ¿qué es eso de hermanos? Cambiaron de lugar para que sea asesinada, asesinado él en lugar de ella No habrá problemas, no habrá tu sangre estará y el tirano morirá Hace un largo tiempo lejos de aquí, existió un reino inhumano para vivir En ese lugar solo podía sin dudar, mi querida y adorable gemela gobernar Aunque el mundo vaya en contra de los dos Contigo a mi lado, siempre caminaré Y por fin te escondré, siempre yo te cuida Dios mío, qué historia Sería una genial historia para una serie Diablos, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido hacer esto? O tal vez ya existe alguna serie así, yo no la conozco Bueno, no importa El chico se sacrificó por su hermana Si volverán a ser, pediría jugar contigo otra vez Wow Wow Esto es Wow Ok Tengo que decirlo La canción me encantó La canción estuvo Genial O sea, perdonen si tal vez en algunas partes No dije nada Simplemente me quedé como idiota viendo la cámara Pero es que estaba poniéndole Tanta atención a la letra De la canción Y a lo que iba pasando La historia que estaba contando O sea, wow Es mejor historia Que muchos animes oyen en la actualidad Desearía ver Esa historia convertida en una serie Seguramente Sería genial Si conocen una serie con una historia parecida a esa Por favor recomiendenme la Que hasta incluso las reacciones para el canal Pero por ahora Eso es todo, me despido y nos veremos Hasta la siguiente video reacción Así que, hasta entonces